¿Sabías que actualmente en Chile producimos cerca de 1.2 kilos de basura diaria por persona? Pero, ¿cuánto deberíamos reciclar? ¿Y sabías que el 45% de la producción de bienes y alimentos son los responsables de las emisiones globales de efecto invernadero? Se estima que el 80% de los impactos ambientales generados por un producto o servicio se definen en el momento del diseño. Podemos y debemos ser reactivos al problema, diseñando con materias primas sustentables, reduciendo materiales, diseñando con procesos limpios, reduciendo peso y distancias de transporte, diseñando para facilitar la reparación, el reciclaje, la biodegradación, etc. El reciclaje es parte de la economía circular porque se aprovecha gran parte de los recursos materiales de los que disponemos, alargando su ciclo de vida. Así, se logra mantener un equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad. Para alcanzar la economía circular, es necesario conocer las 7 R. Rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, reciclar y recuperar. El desafío es grande, pero no imposible. El diseñar de manera sustentable es una gran oportunidad para el futuro de todos. No te quedes fuera de este cambio. Ingresa a todotp.duop.cl y conoce más sobre este y otros temas de tu interés.